Hola chicos, vamos a hacer pan que es un tiro, vamos a ganar el tiro ¡Miren Pucho! ¡Escatarán! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver la cabeza al meca ¡Vamos! ¡Cacoy! ¡Longan los narices! ¡Y luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Cacoy! ¡Cacoy! ¡Vamos! A ver ¿Qué es eso? ¡Cacoy! esta es una serpiente y luego esta la tocan colmillos este pato no es señor no es señor pato se pone a darle en la mano y 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